sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a estar haciendo hoy un vlog así que bueno me van a acompañar bien en el día, son las 6 y media de la mañana, vamos al estando para la universidad perdón por la cara de mí y las ojeras, pero literalmente me estoy levantando así que bueno vamos a laernos la cara, a bañarnos, tengo que bañarme así porque ya son las 6 y media y entro a las, me tengo que ir a las 7, 7, 6 y 50 ya, vamos, voy a arreglar la calma de bañarme y ya nos vamos mi amigo Carthus ha 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 No, 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 no. Bueno gente, estaba en la universidad y llegó un profesor a la clase y nos dijo para ir para donde, para un estadio, para un gimnasio, para un estadio, para un gimnasio, que iban a hacer una actividad deportiva, pues fue lo que les acabé de mostrar. Y bueno, ahorita estoy saliendo de ese lugar y estoy caminando para agarrar una buseta porque quedé cerca a mi casa. Ya la ruta de la universidad pues se fue, porque pues si me iba otra vez para la universidad tenía que esperar una hora y, tenía que esperar una hora y no sé, una hora y veinte. Entonces pues de aquí me queda más cerca y bueno, bueno voy para el gimnasio, de aquí. Moriremos, se me atropella un carro. De aquí voy para mi casa, después para el gimnasio, voy para el trabajo y bueno ya les muestro lo que haga. Cuando esté agarrando la buseta, le grabo otra vez. No voy a agarrar la buseta, mi papá me viene a buscar, entonces pues cuando llegue a las casas, les grabo. Estoy cerca de donde yo trabajo, de casa, entonces pues me viene a buscar mi papá. Bueno, ya llegué a mi casa, ya comí. Hoy son las dos y veinte de la tarde, voy a ver si puedo ir para el gimnasio. Entra a trabajar a las tres, pero voy a ir a las cuatro, cuatro y media. Entonces voy a ver si puedo ir al gimnasio y bueno. Bueno, hay música, no sé si pongan copyright, pero bueno ya estoy en el gimnasio. Puedo hacer ejercicio y no sé si pongan copyright en el video, entonces no sé si pongan el audio. Así que bueno, cuando termine de entrenar, pues de vuelta. Son las nueve de la noche, no fui para trabajar. Me faltó marcar aquí trabajar. Voy en estos momentos a estudiar una hora. Eso sería todo el video de hoy. Voy a hacer el curso o voy a estudiar una hora, no sé. Son las nueve de la noche y voy a editar el video. Fue un blog corto, pero les quería mostrar mi día. Voy a bañarme cuando termine de estudiar. Me voy y me baño, como. Y me acuesto a dormir porque mañana también tengo clase. Así que bueno, nos vemos con un próximo video. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like, comenten si quieren que haga algún video de otra cosa. Si quieren que haga algún blog. Si les gustó alguna parte del video o si les llamó la atención, pues comentenlo en los comentarios. ¡Suscríbete!